They don't wanna see me win They don't wanna see me push the button when I'm spinning They don't wanna see me living Why they so offended I don't understand it They don't wanna see me spinning They don't wanna see me written out the penthouse Why they rather see me finished ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Mi Mundo Si esta es tu primera vez en mi canal Me gustaría invitarte a que seas parte de esta comunidad Por favor, dale a suscríbete al botón Y turn on la notificacion bell To stay updated with the latest videos Hoy en este episodio Quiero hablarles un poquito sobre El dialecto O las frases aquí en Puerto Rico Como saben, soy bilingüe Y soy fluido en el idioma de español, ¿verdad? Pero viniendo aquí a Puerto Rico Los puertorriqueños dicen algo Algunas cosas que yo ni se que dicen Tengo mis amigos borricuas Ahí en el trabajo Y tengo otro amigo mexicano, ¿verdad? Y me hablan Y yo solo estoy ahí Like, ¿qué me dicen? Lo que quería decirles La mayoría de las veces Yo les digo a la gente, ¿verdad? Aunque yo hablo español Cuando hay otra persona latina que me habla Que no sea nicaragüense Por ejemplo, borricua o mexicano, ¿verdad? Like, ellos hablan de la forma que Que hablan normalmente Yo a veces yo no les entiendo Entonces yo pongo lo que dicen Y yo like Trato de hacer que haga sentido Si no puedo hacer que haga sentido Lo que hago es preguntarles ¿Qué significa eso? De esa forma puedo expandir mi diálogo Un poquito más Les voy a hablar de las palabras borricuas Que me ha aprendido En estas últimas semanas Y todo esto está pasando Básicamente en el trabajo Son cosas, men, que Yo no sabía Nunca me imaginaría que son tan poco Entonces, la primera palabra es Piao ¿Qué significa Piao para ustedes? Like, para mí, honestamente Piao, like, no me suena a nada Pero aquí en Puerto Rico Piao significa como Un ejemplo Si andas manejando, ¿verdad? Y te atoras en un lugar La camioneta se atora en el logo o algo Puedes usar esa palabra Oh, anda pillado O ando pillado, ¿sabes? Otra forma de usar la palabra pillado Es cuando uno no tiene dinero Hey, mano, apretame un dólar Ando pillado, hermano So, esa es otra forma de usar esa palabra Pillado La otra forma es Un ejemplo Si te atrapan los policías Ah, man, me pillaron los policías You know, like Cuando escucho eso en el trabajo Yo tuve que preguntarle a mi amigo ¿Qué es pillado? Y solo me volvió a ver Y se empezó a reírse, you know Y hasta que me explicaron Qué significaba esa palabra La segunda palabra es Cuartón Cuando yo escuché esta palabra, like Estábamos trabajando, ¿verdad? Y mi amigo me voltea y me dice Oye, pasame el cuartón Yo estoy, like Buscando y pensando en mi mente, like ¿Qué es un cuartón? Pero, ¿qué significa cuartón aquí en Puerto Rico? Básicamente un cuartón es un pedazo de madera Entonces, like Cuando estábamos trabajando Queríamos levantar la cerca Y me dice, pasame el cuartón Y yo digo, like Mano, yo no sé qué es un cuartón Y ahí fue Cuando me explicaron Qué era un cuartón Así que Es algo nuevo también para mí Que yo nunca habría sabido La tercera palabra que me aprendí Aquí en Puerto Rico Es Acicalao Acicalao Cuando yo escuché esa palabra Yo ni sabía Honestamente Yo no sé por qué estoy diciendo Que yo ni sabía Porque todas estas palabras Que les voy a enseñar O decir hoy Yo no me sabía ninguno Por eso les vengo a decir a ustedes Porque sé que la mayoría de la gente dice Yo quiero aprender palabras borricuas O que los borricuas hablan demasiado rápido Y no les entiendo Entonces Si vienen a visitar Puerto Rico No pueden decir que no les enseñe nada Les estoy diciendo estas palabras En dado caso Algún día lo escuchan Así que La palabra es Acicalao Acicalao Significa Algo Como si estás limpio Si voy a la barbería Y me recorto Teniendo todo fresco y limpio Eso significa que estoy acicalao Si lavo mi carro Está acicalao Básicamente es cuando algo está Como decimos en Nicaragua O está de acachimba El corte está de acachimba El corte está de acachimba Y el carro está de acachimba Básicamente eso es lo que significa acicalao La otra palabra que aprendí Fue Gavete Cuando yo escuché esa palabra Gavete A mí me suena como Gaveta ¿Verdad? Gaveta que no es Es casi similar Pero no es lo mismo Estaba caminando Y tenía mi cordón suelto De mi zapato Y mi amigo me voltea Y me dice Oye Amarrate ese gavete Gavete ¿Qué me estás diciendo este men ahora? Y la cosa es que cuando me dicen Esta cosa saben que no sé Y después cuando les pregunto Se ríen de mí Pero no es burlesco ¿Me entiendes? Porque estando aquí Para eso vine también Para aprender de la cultura De los boricuas Entonces no me importa Me gusta que me enseñen Y me gusta aprender cosas nuevas Y todo esto es nuevo para mí Así que Gavete es el cordón de tu zapato Like... Eso es Gavete Aquí en Puerto Rico La otra palabra que aprendí Aquí en esta isla es CREMALLERA CREMALLERA Vale... Honestamente yo... Lo único cercano a lo que yo adivinaría ¿Verdad? Como dice CREMA La yo pensaría que... Que era algo que nosotros tenemos ahí en Nicaragua Que no... Que ponemos ahí en nuestros frijoles Y cosas así ¿Me entiendes? Que se llama CREMA Entonces... CREMALLERA Estoy llenándolo para mí Estoy llenándolo de crema ¿Me entiendes? Le estoy cremallando Pero... CREMALLERA Aquí en Puerto Rico Significa... ZIPPER ¿Quién va a adivinar eso? Dime ustedes ¿Quién va a adivinar que cremallera es ZIPPER? Yo no No sé ustedes Pero yo nunca... Nunca adivinaría eso Entonces eso fue otra palabra que me aprendí Y... Les voy a decir... Otras cosas que aprendí aquí en Puerto Rico también Y estoy hablando de... De las monedas The tickles The dine The penne And the quarters Yo nunca... Adivinaría que estas cosas se dicen así ¿Cómo se dice un quarter? Aquí en Puerto Rico un quarter se dice pesetas, yo no sé nunca había escuchado eso antes tampoco pesetas, ok el nickel se dice billones, billones ¿por qué la moneda más chiquita le van a llamar billones? díganme ustedes ahora ¿por qué el quarter no podía ser el de billones? ¿por qué tenía que llamarse pesetas? pesetas para mí se escucha como pecera o algo por ahí ok, el otro si quieres un penny tienes que decir chavitos, chavo para nosotros es como un muchacho, you know la chava, una muchacha el chavito, you know what I'm saying y el único otro chavo que conozco chavito es el chavo del ocho ok, el dime, se dice sencillo sencillo en Nicaragua tienes sencillo we will be like do you have change eso es lo que significa sencillo de donde yo vengo pero aquí sencillo significa dime que es ustedes ya saben dime honestamente estando aquí en Puerto Rico me he estado dando cuenta que la diferencia en nuestro dialecto como hablamos es es bastante diferente porque yo digo algunas palabras y a mí me miran raro aquí like ¿qué es eso? y no igualmente como ellos me dicen a mí yo pregunto ¿qué es eso? así es como andamos nosotros aquí si les hablo a mis amigos se pierden porque estoy hablando de la forma que yo hablaría en Nicaragua y cuando ellos me hablan de forma boricua yo ni sé qué dicen tampoco entonces solo nos estamos ahí riendo uno del otro ¿me entiende? pero al mismo tiempo estamos aprendiendo también el dialecto del uno del otro y eso es lo que me gusta a mí entonces mi gente espero que les haya gustado este video solo quería compartir con ustedes lo que he aprendido en estas últimas semanas estando aquí en Puerto Rico y comenten abajo si han escuchado alguna de estas palabras en algún lugar o si ya sabían algunas de estas palabras porque honestamente yo no sabía ninguno ¿me entiende? y esa es la pura realidad no se olviden de seguirme en Instagram a aknikaflu505 y Facebook a nikaflu505 denle un thumbs up a este video comenten abajo lo que opinan y saludos ¡Suscríbete al canal!